buenas tardes a todos este es el penúltimo panel del proyecto una agenda renovada para américa latina una de las penúltimas sesiones sobre este análisis diagnóstico y una cierta proyección hacia futuro cómo podríamos ayudar a renovar la agenda una agenda nueva para américa latina hoy vamos a hablar de la posición de españa hacia américa latina de su crisis de la credibilidad y de presencia y hoy vamos a seguir este este debate cuyo hilo conductor era analizar la posición de américa latina en el actual contexto mundial de diferentes transformaciones de los equilibrios geopolíticos los tecnológicos climáticos así como de diagnosticar como la falta de confianza en las instituciones democráticas y en el estado de derecho han influido en la degradación de los sistemas políticos de los países de américa latina así como ha influido también en un auge del populismo hoy contamos para ello con dos panelistas extraordinarios contamos con juan salafranca del grupo popular europeo donde el secretario general adjunto y director de políticas exteriores asesor político sobre las delegaciones para américa central como comunidad andina mercosur méxico chile y euro lado juan salafranca es muchísimas cosas yo he elegido a mencionar esto y creo que es suficiente también con nosotros está javier salsa lejos que es director de la fundación faes eurodiputado vicepresidente de la comisión especial sobre injerencias extranjeras y desinformación y refuerzo de la integridad en el grupo de del parlamento europeo en el grupo del partido popular europeo también javier es muchas otras cosas más pero sin más vamos con una pregunta básica que es para los dos porque es importante américa latina para españa cuando empezamos contigo sí muchísimas gracias mira por tu inmerecida presentación y con mucho gusto pasamos al tema que nos ocupa bueno yo creo que se pueden señalar siempre los factores típicos y tópicos de la importancia de las relaciones de la unión europea con américa latina no por supuesto la tradición la similitud de los modelos de sociedad por historia en común por valores por cultura porque somos muy similares y también porque no decirlo hoy por ejemplo que se inauguraba en cádiz el congreso de la academia de la lengua española pues por idiomas que compartimos prácticamente 600 millones de personas congreso que lamentablemente no se pudo hacer en la ciudad en la bellísima ciudad de arequipa por las coyuntura interna del país no pues españa desde luego reúne todas las características para ser la puerta de acceso en la unión europea de américa latina y a la vez la puerta de ingreso de américa latina en la unión europea españa debe ser el puente que une ambas riberas del océano pero en una época convulsa como la actual de grandes desafíos e incertidumbres no sólo desde luego para la unión europea sino también para la geopolítica mundial hay que pasar no sólo de estos tópicos y típicos argumentos que he mencionado sino que hay que pasar de las bienaventuranzas a los libros de contabilidad la unión europea y españa son el máximo inversor en la región sin embargo hemos perdido peso ya que las exportaciones latinoamericanos nos sitúan como tercer destino antes éramos el segundo detrás del poderoso vecino del norte pero china nos ha desplazado respecto de ser el tercer mercado para los latinoamericanos américa latina todos sabemos que es una región con una ingente capacidad de producir alimentos que sin embargo paradójicamente pasa hambre teniendo a grandes o una buena parte de la población sumida en la pobreza américa latina en una época en la que hablamos del pacto verde es el pulmón del planeta y es la primera región del mundo más rica en biodiversidad y ahora que estamos apostando efectiva e irreversiblemente por el pacto verde como mencionaba antes y la transición energética más allá de las dudas técnicas y las capacidades marcadas por el límite que nos pone pues la ciencia y el desarrollo de la industria es evidente y es un hecho incontestable que américa latina es rica en lo que la unión europea está buscando en estos momentos en aprovisionarse que son minerales necesarios para asegurar la descarbonización teniendo las mayores reservas mundiales de litio y si ahora tras la excepción alemana de este fin de semana que hemos visto se lleva a buen puerto el acuerdo de la prohibición de los motores de combustión a partir del 2035 con una excepción para los y fuel para los famosos biocombustibles no contaminantes pues américa latina también es rica en la producción de biocombustibles y en el momento actual de coyuntura y exigencia inmediata de altos precios energéticos américa latina también es rica en la producción de biocarburos estas son las razones que yo creo que a mi juicio justifican la importancia enorme que en estos momentos digo de la coyuntura mundial pues justifican que retomemos la importancia esencial de las relaciones con américa latina Javier, algo que añadir ¿Por qué importa américa latina a España? Muchas gracias, mire, muchas gracias a Juan porque me parece que en general Juan San Franca es uno de los grandes aciertos de los muchos que ha habido en este ciclo de diálogos de paneles que nos dedicaba a América Latina y a esta fecha de la renovación Bueno, hagamos el ejercicio contrario pensemos lo que sería España si América Latina fuera un territorio francófono o fuera un territorio anglófono tendríamos una España sin proyección atlántica tendríamos una España sin esa comunidad cultural que existe y que incluso, en fin, resiste de una manera absolutamente admirable los diversos avatares políticos pero esa no es la realidad la realidad es que América Latina es el espacio cultural junto con Europa para la acción exterior de nuestro país y es un gran ámbito cultural como se acaba de decir tenemos una herramienta privilegiada de entendimiento y de proyección que es la lengua común pero además es un ámbito al que España le ha elevado contenido a través de su esfuerzo inversor la contribución a la modernización de las estructuras económicas de América Latina el establecimiento de una relación más adulta más equilibrada la promoción de foros comunes se acaba de celebrar la cumbre iberoamericana seguramente no su edición más brillante pero que también debería ser un acicate para superar estas dificultades y luego América Latina y España constituyen una gran trama de afectos no podemos olvidar que el 7% de la población española en este momento es de origen y no podemos olvidar que los siglos de interdependencia de interpretación cultural y política histórica con todas sus luces y con todas sus hombres crean esta trama de afectos que desde el punto de vista humano constituyen una relación única siguiendo con la idea de Juan yo creo que la recuperación de esa agenda renovada con América Latina no pasa por el intento de volver atrás sino precisamente de lanzar hacia adelante una relación que tiene que basarse en las posibilidades mutuas de prosperidad América Latina es verdad que es un socio indispensable para la transición medioambiental que Europa se propone pero además América Latina es una región un componente esencial de los nuevos equilibrios estratégicos en el mundo que es lo que en este momento está en juego por tanto estamos en un momento especialmente delicado que tiene que exigir poner fin a la desatención que Europa y España viene dirigiendo a América Latina y recuperar a América Latina como una gran prioridad económica estratégica y política para la Unión Europea y para España volveremos a esta cuestión pero antes de ello yo quiero preguntar a Juan una cosa que como recientemente le he escuchado decir que actualmente América Latina no está en el radar de la Unión Europea porque la Unión Europea está inmersa en los problemas de la guerra en Ucrania y en otros muchos problemas propios entonces siempre ha sido así ha sido América Latina alguna vez la prioridad de la política exterior de la Unión Europea luego a Javier le preguntaré explícitamente sobre España pero como tú hace mucho tiempo te dedicas a las relaciones entre la Unión Europea y América Latina ¿alguna vez fue la prioridad de la Unión Europea en su política exterior el continente latinoamericano? Gracias, mira efectivamente lamentablemente es así yo suelo repetir que América Latina no está en estos momentos en el radar de las prioridades de la Unión Europea sin embargo a lo largo de la historia es evidente que ha habido ups and downs pero ahora yo creo que estamos en un momento pues especialmente bajo de las relaciones y eso a pesar de que tenemos un alto representante de la Unión Europea para la política exterior y seguridad común que es español pero el alto representante como su función o su cartera indica es para toda la política exterior no solo para América Latina y anda consumido en numerosos frentes de batalla por la amplitud de su cartera que podíamos decir en una manida expresión del mundo mundial y a pesar de que la guerra de Ucrania solo lleva un año pues bueno venimos de una situación en que antes de la guerra teníamos la pandemia y antes de la pandemia teníamos el Brexit y antes la crisis económica y todos estos factores concatenados uno detrás de otro y sucesivos en el tiempo pues nos han conducido a esta situación paradójica pero sin embargo uno echa un poco la memoria atrás y recuerda pues que a mediados o a principios de los 90 hubo varios foros que pusieron América Latina en el centro de las prioridades de la Unión Europea coincidiendo con un poco después de la entrada de España y Portugal en 1986 en la Comunidad Económica Europea de entonces recuerdo y me viene a la memoria pues los diálogos de San José con la pacificación de la región centroamericana saliendo de las guerras civiles de finales de los 80 y principios de los 90 o la propia el propio foro de conversación y de carácter previo al fomento de la integración latinoamericana que era el grupo de Río cuya labor de diálogo ministerial de los cancilleres de ambas lados del océano pues tuvo mucho que ver con el empuje para la salida de la década perdida como se llamaba la década de los 80 en América Latina y terminar con las dictaduras militares del cono sur un tercer elemento como decía antes dinamizador de las relaciones fue el ingreso de España y Portugal y a ese hecho no es ajeno el que los dos comisarios españoles nombrados de la época uno detrás de otro primero Abel Matutes y luego Manuel Marín pues fueron nombrados comisarios de las relaciones norte-sur para en el ámbito de la de la comunidad económica europea entonces y supusieron con su labor incansable en favor de estos países pues una puesta digamos en la en la órbita de las prioridades de la Unión Europea con instrumentos concretos contantes y sonantes como fueron la firma de los primeros acuerdos de diálogo político y cooperación que por primera vez en la historia de la Unión Europea incorporaban la cláusula democrática recuerdo concretamente el Chile post-Pinochet del presidente Patricio Alvin que firmó allá por 22 inicios de los años 90 el primer acuerdo de diálogo político y cooperación que sentaron las bases para los futuros acuerdos prácticamente con todos los países del continente y posteriormente ya a finales de esa década se instauraron las primeras cumbres euro-latinoamericanas cuya sucesión vamos a tener probablemente en el mes de julio en Bruselas y el intento de lanzar una asociación estratégica y regional entre ambas regiones que ha estado un poco hay que decirlo al vaivén de la evolución política fundamentalmente del continente americano pero también de los diferentes escollos con los que se ha ido encontrando el proceso de integración europea pero a pesar de eso se establecieron mecanismos importantes se firmaron allá por los albores del siglo XXI el acuerdo de asociación global con México luego el de Chile que recientemente ambos han sido objeto de una revisión y una apuesta al día porque 20 años aunque dice el tango que no son nada en el tema de las relaciones comerciales y políticas y en el cambio del orden mundial son muchos el acuerdo se iniciaron las inagotables inagotables porque a día de hoy seguimos dándole vueltas al asunto a pesar de que está muy perfilado y encauzado el acuerdo de asociación con el MERCOSUR se ha firmado un acuerdo exitoso de asociación con América Central y hay un acuerdo comercial en vigor multipartes con Colombia Perú y Ecuador incluso hemos tenido la osadía Javier lo conocerá muy bien porque de sus tiempos pasados en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno cuando España lideró en el año 96 y posteriormente en el 2003 quiero recordar que se produjo la famosa Primavera Negra de La Habana se formó la posición común que establecía la oposición de la Unión Europea respecto a la República de Cuba y que ha sido abandonada con muy buena voluntad probablemente y con muy buenas intenciones pero con escasísimos resultados como hemos visto ayer en la pantomima de las elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular pues digo que en la época de la alta representante Mogherini se lanzó el acuerdo de diálogo y político y cooperación con Cuba que no ha dado prácticamente ningún resultado y al final lo que ha supuesto es un poco pues homologar al régimen en el concierto de las naciones y lamentablemente creo que hay un parón como decía antes en este tipo de en este tipo de relaciones fundamentalmente por la falta de liderazgo español y también por qué no decirlo pero es un tema que podemos abordar más adelante por la situación interna propia de América Latina ¿no? Bueno Javier ¿cuándo has subrayado estos ups y downs en relación entre la Unión Europea y América Latina? En su previa intervención también mencionó a la presencia de China como una de las amenazas durante este proyecto en varios paneles hemos hablado de la presencia de Rusia de China de los Estados Unidos de las estrategias de cada uno de estos países entonces ¿qué pasa con España? España también tiene sus ups y downs en sus relaciones con América Latina pero creo que todos estamos de acuerdo que hay una una crisis de la credibilidad y de presencia de España en América Latina entonces en tu opinión ¿quién es el mayor responsable de ello? ¿por qué ha ocurrido esto? porque ambos habéis subrayado la importancia tanto para España como para la Unión Europea por diferentes razones del continente latinoamericano ¿qué es lo que ha ocurrido en España para que estamos ahora hablando de una crisis de la credibilidad de España allí y de su presencia que también hay que reconocer España también sufre de estos desafíos como todos los demás países que suponen China y Rusia en la región? Yo creo que hay que empezar por decir algo que puede resultar conocido pero hay que recordarlo y es que si España no hace presente y visible la realidad de América Latina en Europa nadie lo va a hacer y esto me parece que es algo evidente hay naturalmente otros países que además son grandes potencias económicas que tienen por supuesto intereses en su presencia comercial en América Latina pero eso es algo muy distinto a la capacidad que tiene España el conocimiento y la credibilidad que se tuvo y España a la hora de llevar a la Unión Europea la causa y la visibilidad de América Latina yo creo que es difícil determinar en qué medida influye una evidente pérdida de gas digamos de nuestra de la visión iberoamericana en nuestra política exterior y que se puede corresponder con las dificultades que ha producido la propia munición interna de América Latina es evidente que de alguna manera el gran momento de las relaciones España América Latina y Europa América Latina que están digamos situados en la segunda mitad del mandato Fírico González el mandato de Aznar pues se corresponde con procesos de reforma institucional y económica muy potentes en América Latina hay que recordar lo que fue la reforma promovida por el presidente decidió en México la reforma de Cardoso en Brasil las reformas del Chile post-Pinochet con una notable moderación y estabilidad y estabilidad política una apertura comercial reflejada en los en los acuerdos que detallaba Juan en fin una una confluencia también estratégica con los intereses de Estados Unidos y yo creo que eso tiene algunos logros importantes el caso de Colombia me parece que me parece me parece evidente y esta situación evidentemente cambia cambia cuando empieza a producirse digamos sucesiones del poder difíciles en América Latina surgen los populismos y en España yo creo que desde que accede al gobierno José Luis Rodríguez Zapatero entramos ya en una visión estrictamente ideológica dogmática de la política exterior que evidentemente nos impide hacer esa nos impide tener esa mirada inclusiva que América Latina requiere yo creo que años donde se empieza a poner en crisis la continuidad de una política en relación con América Latina que yo creo que se remonta a los 15 20 años anteriores y que esa crisis se refleja en las carencias estructurales de nuestros servicios exteriores a la hora de afrontar su trabajo en América Latina las posteriores dificultades que se producen en la cooperación española como consecuencia de los recortes presupuestarios casi inevitables detados por la crisis y por tanto América Latina deja de ser una realidad en la que se puede hacer políticas creativas y políticas constructivas ahora esto tiene esto tiene algunas algunos costes importantes creo que es muy preocupante el futuro del Mercosur me parece que es muy preocupante la la pérdida de tensión de la Unión Europea y de España a la hora de afrontar procesos de llano de desvijamiento de caída en el totalitarismo en la dictadura más absoluta como estamos viendo en Nicaragua como estamos subiendo en Venezuela y por supuesto como Cuba regímenes absolutamente reformables y a partir de esa afirmación tendremos que reconsiderar o tendríamos que reconsiderar cuál es la política que España tiene que seguir y cuál es la política que España debe inspirar en la Unión Europea pero al mismo tiempo creo que hay muchos motivos para poder en marcha algo parecido a lo que en esta casa en su momento se discutió se va a hacer necesaria una gran agenda transatlántica que tiene que incluir ya no la relación solamente entre Europa y Estados Unidos canada sino que tiene que incluir a Iberoamérica la agenda transatlántica no puede ser solamente dependiente del acercamiento entre Estados Unidos y la Unión Europea por la guerra en Ucrania tenemos que ir más allá las preocupaciones de seguridad son muy importantes pero tenemos que proponer una agenda positiva y teniendo en cuenta que Europa tiene que recuperar un espacio perdido a favor de potencias en fin poco recomendables como es el caso de China como es el caso de Rusia como es la penetración iraní no muy extendida pero importante en América Latina algunos países de América Latina yo creo que esta reflexión que estamos haciendo tiene que ampliarse en Madrid y en Bruselas bueno Javier acaba de subrayar las dificultades y sobre todo esta lo que debería ser la Unión Europea y España pero también hay que decir que todo ello aún es más difícil de hacer por la situación política interna de la mayoría de los países de América Latina usando la expresión del historiador británico Timothy Garton que hablaba de historia del presente si nos atrevemos a hablar de la historia del presente de la región vemos que hay un nuevo ciclo político que aún más dificulta la presencia de España y de la Unión Europea del occidente al fin y al cabo y de los valores de las democracias occidentales y este reciente ciclo político se ha iniciado con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México en 2018 Alberto Fernández ha llegado al poder ser presidente de Argentina en 2019 Gabriel Boric en Chile en 2021 Pedro Castillo en Perú en 2021 Gustavo Petro en Colombia en 2022 y Lula de Silva en Brasil también en 2022 que anuncia no tanto una oscilación ideológica temporal que es también que es como se ha demostrado ha sido bastante propia de la región un péndulo que se movía sino en este caso vemos un cambio parece estructural del escenario estratégico que promete empujar a un buen número de países de la región hacia caos económico en conflicto civil y en algunos casos el colapso del Estado tenemos estos países clásicos totalitarios como son Cuba Nicaragua y Venezuela pero todos estos países que yo he mencionado realmente están hacia hacia una inestabilidad que en algunos casos puede llevar hacia un contexto de Estado fallido tenemos el auge del populismo y claramente un deterioro de las instituciones democráticas en América Latina hemos hablado de la percepción de la Unión Europea y de España de la crisis de la presencia pero me gustaría oír vuestras opiniones sobre independientemente del posible papel de España o de la Unión Europea allí o de los Estados Unidos cuál es vuestra percepción de lo que ahora mismo ocurre en América Latina y cómo estos países que parecían que habían avanzado después de la pandemia parece que muchos de ellos han perdido todos los avances que habían conseguido en sus transiciones a la democracia Juan empiezo por ti otra vez muchas gracias mira primero que nada decir que coincido íntegramente con lo manifestado por Javier respecto de que sólo España puede ejercer esa labor de liderazgo en América Latina en menor medida Portugal también pero desde luego sólo España pondrá si se va a poner alguna vez América Latina otra vez en el centro de la órbita de la actuación europea y dicho eso respecto de la situación del populismo es que da la sensación de que América Latina y está bueno en huyo de cualquier paternalismo y de cualquier posible interpretación un poco sesgada que se pudiera hacer de lo que voy a decir pero parece que va siempre a contracorriente de la Unión Europea y de lo que acontece en Estados Unidos habiendo padecido en un pasado no tan reciente o no tan lejano mejor dicho la demagogia y los gobiernos populistas que han sido en su momento a los albores del siglo XXI sostenidos gracias a los elevadísimos precios de las materias primas y de las commodities parece ahora que quieren volver a caer en los mismos errores del pasado del populismo más demagógico y empobrecedor que no les trajo pues nada bueno a la región los resultados mira tú lo acabas de mencionar en los últimos años en la región ya en realidad no sólo demuestran que se haya producido una prácticamente oscilación brusca hacia la izquierda y en bastantes casos hacia la izquierda radical y populista sino también bueno lo que ha producido es un enorme descontento de las opiniones públicas porque si te fijas en el fenómeno salvo quizá el caso de Paraguay todos los demás países quien ha ganado han sido las fuerzas de la oposición lo que pasa es que en esos momentos y en estas últimas elecciones quienes gobernaban en América Latina prácticamente no eran los populistas de izquierda radical había algún populista de derecha como Bolsonaro pero no gobernaban en la mayor parte de los países pues digamos los populistas que se han hecho ahora con las riendas del poder si a ello añadimos los países digamos pues no democráticos que que encabezan Cuba Venezuela y Nicaragua pues el panorama para la región por decirlo francamente es para echarse a temblar para muestra Javier mencionaba antes la cumbre Unión Europea perdón la cumbre iberoamericana de este pasado fin de semana bueno pues y que decía que precisamente no ha producido los resultados más brillantes bueno una cumbre iberoamericana que no es capaz de decir que hay una guerra en Ucrania porque no se menciona en el documento final pues es prueba evidente de los paupérrimos resultados que se pueden alcanzar en este tipo de reuniones en fin eso también es un fracaso de la acción exterior española porque al fin y al cabo la secretaría iberoamericana fue creada o las cumbres fueron creadas a iniciativa española la secretaría general iberoamericana tiene su sede en Madrid España es el país que mayor aporte económico hace a las cumbres y por lo tanto en fin hay que sacar un poco menos pecho independiente de la polémica actual de las fotos y tal yo creo que lo que se trata a la hora de celebrar estos foros pues es de sacar algún tipo de resultados y enseñanzas positivas y que más allá de las ausencias que han sido notables hasta ocho presidentes jefes de estado no han estado presentes del lado latinoamericano pues bueno creo que hay que los resultados son bastante magros y luego además también una diferencia actual respecto de la década de los de los albores del siglo XXI es que las izquierdas de hoy en día son bastante heterogéneas también en la región no hay un Hugo Chávez que sea el aglutinador de la izquierda populista radical antiimperialista alrededor del alba los dos gigantes de la región económicos que casualmente han estado ausentes en la cumbre iberoamericana Brasil y México por sus dos grandes líderes AMLO y Lula pues cultivan visiones distintas digamos que la de Manuel López Obrador es más aislacionista y menos intervencionista salvo en el reciente caso por ejemplo de Perú y el enfoque de Lula es un tanto más pragmático más internacionalista desde de hecho no iba a participar en la cumbre iberoamericana porque tenía previsto un desplazamiento a China que se ha suspendido a última hora por unas razones de salud pero esto demuestra que la integración latinoamericana de la que nos vienen hablando los próceres desde la época de la independencia pues es una entelequia y una quimera si a ello añadimos que tenemos otra izquierda que es la representada por el presidente chileno Boric que se ve moderado por la fuerte institucionalidad chilena que es el único que de hecho en la cumbre se atrevió a tener unas palabras gruesas como dicen allá en relación al asunto nicaragüense o por ejemplo el presidente colombiano Petro que es condescendiente con el populismo y el izquierdismo radical como hemos visto en su actuar reciente con la crisis de Perú y con la situación de Venezuela y el lavado de cara que le está haciendo al régimen de Maduro y podemos oscilar también en el populismo extremo del peronismo argentino y mencionar también los casos prácticamente irrecuperables por la inacción de la Unión Europea y la inacción de España el alto representante de la política exterior actúa más como un ministro de asuntos exteriores de España que como el propio alto representante y su voz en ese sentido es escuchada por su liderazgo español y desgraciadamente antes mencionaba los acuerdos de diálogo político y cooperación de los años 90 que en el Chile post-Pinochet introdujeron la cláusula democrática estamos haciendo justamente lo contrario de introducir la cláusula democrática todos los acuerdos incorporan la cláusula democrática violaciones más flagrantes de las que estamos viendo en Cuba Venezuela y Nicaragua precisamente la cláusula democrática se produjo para no volver a la época de Pinochet bueno pues en fin a los hechos me remito el acuerdo de diálogo político de cooperación es un grandísimo balón de oxígeno para el régimen cubano al que no se le exige nada estamos intentando convencer con un buenismo exasperante a Maduro para que organice unas elecciones en la certeza de que eso no va a ser así nosotros lo sabemos Maduro nunca va a presentarse a unas elecciones que pueda perder democráticamente y Nicaragua pues más allá de haber ofrecido la nacionalidad española que es un detalle no hable por parte del gobierno español a los represaliados y exiliados forzosos desterrados nicaragüenses y a los presos políticos pues no se conoce una iniciativa del gobierno español en aras de la democracia quizá quizá porque desgraciadamente el gobierno español actual tiene una parte muy importante que convive comparte y fomenta el programa de buena parte de la izquierda latinoamericana y entonces si en la Unión Europea quien ha de liderar esos procesos democratizadores es quien verdaderamente en una parte de su gobierno tiene metido cual caballo de Troya a lo más radical y granado de la extrema izquierda radical latinoamericana encabezada por el expresidente Zapatero y por los activistas de Podemos pues al final va a ser muy difícil revertir esa situación Javier si me permites si me permites mirar creo que Juana mencionó algunos de los temas que son en este momento oficiales cuando hablamos de la relación de España con América Latina las imágenes las imágenes más poderosas más vistosas que hemos visto han sido los representantes de Podemos avanzándose con Boric en la presentación en la toma de posesión del nuevo presidente del nuevo presidente de Chile pero esta última imagen que hemos visto del expresidente del gobierno participando en un homenaje ni más ni menos que un homenaje de desagradio contra el fallo del Tribunal Supremo argentino un fallo de más de mil páginas en las que el Tribunal Supremo acredita una corrupción por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como nunca se había producido bueno y el expresidente del gobierno por eso cuando decías ¿cuándo empieza esto? bueno pues ahí lo tenemos ¿no? cuando el presidente del gobierno el presidente Zapatero guiado por estrictas prejuicios ideológicos ¿no? abandona una política verdaderamente de Estado verdaderamente nacional en relación con América Latina esa es una imagen que creo que a todos a todos los demócratas nos tiene que producir un un impacto casi indescriptible ¿no? teniendo en cuenta que en esa imagen se concentra todo lo peor lo más desestabilizador lo más retrogrado lo más anti-institucional lo más antipolítico del populismo esa foto viene precedida de una intervención en el Congreso argentino por parte del presidente Fernández en el que no ahorra las calificaciones al poder judicial pero tenemos en el caso de Chile donde Boris dice que se va acercando hacia la socialdemocracia porque tiene problemas que claramente desbordan su capacidad política pero en muchas en muchas lenguas donde se produce un referéndum en el que se rechaza un proyecto de constitución que realmente constituye la biblia del populismo es decir es curioso ver ahora a Boris convertido o en fase de convertirse en un socialdemócrata convencional como dicen algunos analistas y al mismo tiempo haber abogado por un proyecto de constitución que constituía como yo he dicho la piedra roseta del populismo todo lo que significa el populismo está ahí incluida por cierto la gran amenaza a la condición republicana de Chile como Nación Unida pero en fin estamos viendo lo que está ocurriendo en Colombia con el escándalo que en este momento sobrevuela al propio Petro en forma de una punición y parece que especialmente fea de su hijo Nicolás el golpe de Estado que quiere dar Pedro Castillo que al final sale mal y cuáles son sus abogados y por supuesto esa herida abierta en Iberoamérica que representan Cuba que representan Venezuela y que representan Nicaragua y que son regímenes que en este momento viven en lo que se refiere al menos a la Unión Europea con una comodidad absolutamente imperecida pero yo creo que estas imágenes de las que te he referido ilustran una realidad y es que probablemente en este momento Iberoamérica son las excepciones tienen su mayoría los peores gobiernos en la peor situación porque insisto Iberoamérica en este momento forma parte de una ecuación global en la que China y Rusia están empujando y están empujando de una manera muy firme por inclinar por reclutar hacia su hacia su campo ya sea en forma de apoyo activo o en forma de un abstencionismo como el que se ha puesto de manifiesto en las conclusiones de la Cumbre Iberoamericana y eso sí que es una eso sí que sería una enorme pérdida estratégica para 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 el Europa por tanto yo creo que ese deslizamiento que se puede observar en en algunos países iberoamericanos hacia posiciones mal entendidas como de no alineamiento en este momento es una es un riesgo añadido sobre el que deberíamos de no visitar bueno tenemos que ir acabando porque podemos hablar mucho porque los problemas son muchos pero los dos por nuestra trayectoria tanto profesional como personal tenéis muchos vínculos con América Latina sois sabios así que como para para concluir yo os voy a preguntar una cosa como muy concreta que cómo podemos revertir esta tendencia de que ambos habéis descrito del auge de populismo de este de estas andaduras en el en el filo de la espada de muchos países con serio seria amenaza de una caída y de todo hacia hacia caos y de hacia los estados fallidos ¿no? ¿cómo cómo podemos revertir esta tendencia y sobre todo qué papel debe tener España? Ambos habéis subrayado el papel de España de huirse en la Unión Europea la voz sobre América Latina pero algo así concreto y con esto tenemos que concluir muchas gracias Juan y muchas gracias mira completando Javier la famosa foto del expresidente Zapatero con Kirchner no se nos debe olvidar que también había un ex juez un ex juez completando esa foto criticando el lawfare precisamente a los jueces independientes argentinos que condenaron a la vicepresidenta argentina para reducir esta tendencia pues es que lo que necesita la política exterior española en relación a América Latina y en general es un reshift un reshuffle completo para empezar uno en fin de primero de gobernanza entiende que la política exterior y también la política de defensa son políticas de estado y desde luego yo que me tengo por una persona por lo general bien informada y seguidora de la actualidad no recuerdo en las dos últimas crisis más importantes en el ámbito de la política exterior y de la política de defensa que tiene España en estos momentos como han sido el radical cambio sobre la posición del Sáhara Occidental que llegó a los medios por la filtración de una carta escrita al rey de Marruecos y el posicionamiento y alineamiento lógico por otra parte de España en la Unión Europea respecto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia no recuerdo que el gobierno haya comparecido a voluntad propia sino arrastrado por los grupos en el Parlamento en el Congreso de los Diputados a explicar estos posicionamientos mañana mismo creo que el presidente del gobierno se va a China y tampoco nos hemos enterado por los medios de que en el Consejo Europeo tampoco se ha coordinado con los líderes europeos sino que va en plan pacificador a decirle a Li Xi Pen que desde luego bueno pues que el plan de paz chino está muy bien pero no sabemos exactamente muy bien porque no se coordina con nadie no ha informado a nadie prácticamente no tiene vamos yo no creo que el principal partido de la oposición esté en un diálogo mínimamente serio que el gobierno le informe sobre las iniciativas en materia de política exterior y de defensa que emprende vamos a iniciar la presidencia española de la Unión Europea yo he visto en el Parlamento Europeo que las presidencias de otros países semestrales a través de su ministro encargado de las relaciones para la Unión Europea en España tenemos un secretario de Estado relacionado al mando del dosier suele reunir a los diputados de diferentes opciones ideológicas para explicarles el programa de la presidencia española estamos prácticamente en el mes de abril no tengo la sensación ni el conocimiento de que el secretario de Estado de la Unión Europea que debe ser un diplomático haya pasado por Bruselas o tenga la intención de pasar a explicar a los eurodiputados de las diferentes opciones políticas cuáles son las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea para el segundo semestre del año si uno mira como decía antes las escasas iniciativas del gobierno español en materia enfocadas hacia América Latina nos damos de bruces con la realidad que la única iniciativa contante y sonante que hemos ha sido presentada por Javier que es la de incluir a Ecuador en el reglamento de exención de visados es verdad que los socialistas se han apuntado al carro de apoyar pero hombre esto tenía que ser una labor liderada por el gobierno español no por un diputado del Partido Popular Europeo que lo ha hecho muy bien y que seguramente lo sacaremos gracias a la delegación española del Partido Popular Europeo pero es que si uno echa la vista atrás la exención de visados de colombianos y peruanos también fue gracias al Partido Popular Europeo ya no hablo de la promoción de la democracia en el continente tendríamos que volver a repetir lo mismo como hemos dicho anteriormente cuando una parte del gobierno desgraciadamente jalea y comparte las iniciativas populistas pues muy muy difícil que en el ámbito de la Unión Europea se pueda revertir es decir preguntas ¿qué es lo que debemos hacer? cambiar radicalmente la política y si me apuras pues cambiar de un gobierno en el que no esté dominado porque es el único gobierno de la Unión Europea que está dominado por esos factores populistas y mientras esto no se haga desgraciadamente estaremos en una política de frentismo y en una política errática sin una idea de lo que debe ser la acción exterior de España no solo hacia América Latina sino hacia la comunidad de naciones Javier ¿qué podemos hacer? siempre hay esta pregunta por el final de la intervención de Juan si tenemos al menos medio gobierno en España que se siente más cómodo con Nicolás Maduro o con Canela en Cuba que con Lazo en Ecuador pues tenemos un problema para poder articular una política hacia Iberoamérica que tenga sentido yo creo que lo primero que hay que hacer cuando queremos recuperar posiciones en relación con Iberoamérica es decirlo es convertirlo en una prioridad real y que lo sepan los iberoamericanos yo creo que en este momento ninguna cancillería de América Latina se considera que son una prioridad para España ni siquiera ahora con la tan cacareada presidencia española que desgraciadamente se ha convertido y además se reconoce en fin casi sin ningún tipo de reserva se ha convertido en el elemento más de la campaña electoral de las elecciones de final de año de las elecciones generales me parece mal asunto mal asunto entonces yo creo sinceramente que tiene que haber evidentemente un cambio de gobierno creo que esto nada más de sí con medio gobierno insisto que se siente más cómodo con los con los dictadores que con los demócratas en América Latina me parece que esto va mal en segundo lugar tiene que haber una decisión muy visible y muy perceptible por parte del gobierno y por parte de España como Estado a la hora de implicarse en su política exterior que mande un mensaje muy claro de recuperación de América Latina como una prioridad en tercer lugar creo que también es muy importante lo que se haga dentro de América Latina España no tiene ninguna ninguna tarea misionada al final los ciudadanos de los ciudadanos de los países iberoamericanos tienen que decidir con su voto y lo que sí tenemos que colaborar es que pueda hacerlo allí donde no donde no se les deja hacer pero es importante por un lado que se haga una reflexión con cierta autocrítica sobre cuál ha sido la experiencia de los gobiernos de centro derecha en estos países por qué sus agendas de reforma o no han tenido resultados esperados o no han sido obviamente comunicadas o no han sido agudadas en toda su intensidad y lo que se tiene que producir es un reagultamiento de las fuerzas políticas que están a favor de la institucionalidad y que son capaces de tener una mirada estratégica hacia el futuro de América Latina yo creo que el futuro de América Latina está vinculado al encuentro con Europa y ahí el enlace sin duda es España si somos capaces de generar eso que aquí se llama una agenda renovada que en el fondo es más que una mirada estratégica a un futuro compartido seremos capaces de revertir una tendencia y un deslizamiento que insisto creo que es extraordinariamente debería ser mucho más preocupante de lo que es y de lo que parece ser en este momento bueno se podría hablar mucho más pero es un buen momento también para clausurar este panel me quedo con la agenda renovada y compartida en lo que creo que ambos habéis insistido de diferentes maneras y en esto de necesidad de una visión estratégica y un gobierno que tiene bueno primero que tiene orden en su propia casa con populismos y con diferentes visiones muy diferentes digamos y esta gente que se siente más cómoda con los populistas latinoamericanos que con con demócratas una visión común y una agenda común y renovada para España para la Unión Europea y América Latina muchas gracias buenas tardes a todos pero sobre todo muchísimas gracias a Juan Salafranca y a Javier Sarsareños muchas gracias muchas gracias Javier muchas gracias mira efectivamente una acción global diplomática y firme eso perfecto Eva puedes parar gracias mira gracias